Con el objetivo de promover la cooperación académica a través de los convenios suscritos entre la Universidad Industrial de Santander y diferentes universidades internacionales, la Dirección de Relaciones Exteriores de la UIS apoya la visita de estudiantes y profesores internacionales. En modalidad de pasantía de investigación, la estudiante de la Universidad de Jaén, España, Elvira Lechuga Cruz, durante dos meses ha participado en la investigación desarrollada por la profesora Raquel Méndez de la Escuela de Trabajo Social en torno a la problemática del embarazo en adolescentes en Bucaramanga. La Universidad de Jaén ofertaba proyectos de este estilo y me dieron dos opciones, pero me decantó más la UIS porque era un trabajo de investigación y me iba a servir mucho más para mi formación profesional, para aprender y también para contribuir desde el punto de vista de la investigación. Como estudiante de intercambio Oliva Guillén de la Universidad de Huelva, durante este semestre comparte tres asignaturas con los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social. Bueno, ¿en qué? En docencia, con respecto a mis compañeros, bueno, con respecto a la docencia. La verdad que los tres profesores que tengo, que solamente estoy dando clase con tres profesores, la verdad que me han sorprendido gratamente siendo bastante competentes. Hombre, luego ya cada uno se identifica algunas veces más con una manera de enseñar o con otra, pero objetivamente la verdad que estoy muy contenta a nivel docente. Que me han parecido gente comprometida, gente inquieta, gente flexible y estoy bastante contenta. Y por su parte, el profesor Dominic Leisner da continuidad al programa Profesor Visitante del ICTEX, el Servicio Alemán de Intercambio Académico y la UIS. Y nosotros ofrecemos a los estudiantes un curso de alemán gratuito con el destino que ellas algún día vayan a Alemania haciendo la maestría o el doctorado o hasta el pregrado ahí. Porque lo que hace el Servicio Alemán de Intercambio Académico es ofrecer becas para esos estudiantes y para eso necesitan un cierto nivel de alemán. El programa de movilidad de relaciones exteriores permite el intercambio multicultural que enriquece la dinámica universitaria.